Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Beast Gaming. Estamos en Marvel Snap y estamos en mi nueva cuenta que me he creado desde cero, de nivel 1, y bueno, voy a utilizarla para hacer una serie de vídeos de iniciación, porque hay mucha gente que está empezando en Marvel Snap, a pesar de que el juego tiene ya un año, parece que su mejor momento está siendo ahora, cuando más gente está jugando y más gente está entrando al juego, así que voy a empezar una nueva serie, y por eso me he hecho una cuenta de nivel 1 para explicar todas las bases del juego, pero no estamos aquí hoy por eso. Estamos hoy aquí para hablar de una de las cuestiones más importantes de Marvel Snap, y que a mucha gente la tiene muy preocupada por el tema, y de la que menos se habla realmente, seamos sinceros, no se habla de los bots, pero Marvel Snap está lleno de bots, de dos tipos. Hay unos bots buenos y hay unos bots malos, y es un poco lo que os quiero explicar, ¿qué es eso de los bots y en qué consiste? Bueno, para empezar, un bot es simplemente una inteligencia artificial que juega a Marvel Snap, ¿vale? En un principio, los bots están prohibidos, es decir, yo no puedo hacer un bot, o tú no puedes hacer un bot que juegue a Marvel Snap por ti, ¿de acuerdo? Que juegue de forma automática, que tome decisiones de forma automática, que juegue las cartas de forma automática, ¿de acuerdo? Tienes que ser tú manualmente el que juega las cartas. Entonces, si utilizas algún tipo de bot de ese estilo, que los hay, pero no quiero hablar de ese tema y no quiero que se popularice ni que nadie lo conozca, están prohibidos y te pueden banear, te pueden borrar la cuenta. Entonces, no merece la pena hacerlo ni deberíais intentarlo. Además, nunca van a ser inteligentes, inteligentes de verdad. Van a intentar aprender ciertos patrones, ciertos mecanismos, pero les va a costar mucho porque es un juego complejo, les va a costar mucho leer las ubicaciones, leer las cartas, además hay constantemente ajustes de balance, nuevas ubicaciones, cambios... Entonces, realmente ningún bot va a funcionar bien. Lo que pasa es que, bueno, como juega 24 horas al día de forma incansable, al final pues serviría para recoger recompensas, ese tipo de cosas. Pero como digo, esos bots están prohibidos, os banearían, os borrarían la cuenta, no merece la pena hacerlo, no lo hagáis porque además estropeáis la experiencia de juego de los demás jugadores y serían los bots que llamamos malos, ¿de acuerdo? Hay bots en todos los juegos, lamentablemente, y en muchas otras cosas y es una constante, es normal porque vivimos en un mundo digitalizado y es lógico que mucha gente que tenga los conocimientos para ello programe este tipo de inteligencias que puedan hacer cosas de formas automatizadas. Bien, pero vamos a hablar de los bots buenos. Hay una serie de bots que podríamos llamar que son buenos, ¿por qué? Los pone el propio juego. Los pone Marvel Snap y están ahí por un buen fin. El objetivo es que el juego sea mejor y que disfrutemos de una experiencia mucho más saludable y mucho más divertida en nuestro camino por Marvel Snap. Os voy a explicar un poco de dónde vais a encontrar estos bots, cómo identificarlos y cómo jugar contra ellos o qué factores deberíamos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a ellos. Lo primero de todo, existen miles y miles y miles y miles de posibles bots. Digo posibles porque no se sabe con certeza o al 100% verídicamente exactamente cuáles se están utilizando, cuáles no, cómo de listos son, cómo de tontos son, etcétera, etcétera. Y además hay diferentes tipos de bots. Hay bots tontos y bots listos. Hay una serie de bots que aprenden de nuestras jugadas y que van, digamos, mejorando su juego y su calidad, ¿de acuerdo? Y hay otros que simplemente juegan de una forma muy estúpida e incluso buscando la derrota. Vamos poquito a poco, vamos por partes. Esta cuenta que me acabo de crear de cero es de nivel 1, ¿vale? Que voy a utilizar para hacer esa nueva serie de vídeos un poquito de iniciación. Hasta el nivel 30 de jugador, o sea, hasta el nivel 30 de cuenta, todos tus rivales son 100% bots, ¿vale? ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Porque cuando tú empiezas una cuenta nueva desde cero, tienes un pequeño tutorial que son 5 minutos o 2 partiditas enseñándote cómo se juegan las cartas y ya está. Pero entre el nivel 1 y el nivel 30 de cuenta, también te vas a enfrentar a bots que te van a dejar ganar siempre. Y eso te va a ayudar a ir conociendo estas primeras nuevas cartas que vas consiguiendo en estos primeros niveles. Te va a ayudar a coger confianza, a aprender las mecánicas, ir ganando y no frustrarte al principio. Hay otros juegos en los que no, en los que te sueltan ahí a la leonera y te comen los leones, lógicamente. En cambio aquí no, aquí hasta el nivel 30 tienes garantizado que te vas a enfrentar siempre a bots que te van a dejar ganar. O sea que el tutorial no son esas primeros 5 minutos, esas 2 partiditas que te pone el juego al principio, que ya las acabo de jugar, por cierto, ahora mismo, sino que son los 30 primeros niveles de cuenta, los cuales, bueno, superarás más o menos rápido. No se tarda mucho en superar esos 30 primeros niveles. Una vez que has superado esos 30 primeros niveles, no significa que ya no te vayan a aparecer más bots. Te seguirán apareciendo, pero aparecerán mucho menos y de hecho cada vez menos. Por cierto, yo ahora mismo soy nivel, creo que casi 10.000 en mi cuenta principal. Sube muy rápido el nivel. Enseguida vais a llegar a nivel 100, 200, 300, 500, 1000. Va a ser una cosa bastante rápida, como vais a ver, poquito a poco. Como os decía, hay una serie de bots, ¿de acuerdo? Y los nombres de los bots están conformados por una serie de combinaciones de posibles palabras. Suele haber un nombre humano, un código, una referencia y como hay muchos posibles nombres, debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar un enlace a una página web que ha recopilado todos estos nombres posibles de bots. Y es la primera forma que vais a utilizar, si queréis, para identificar que os estáis enfrentando a un bot, ¿vale? Entonces, si os encontráis un rival que se llama John69, por ejemplo, por decir un nombre inventado cualquiera, le decís, uy, qué nombre más raro. Suena a bot, no suena a nombre de persona real, ¿no? Voy a mirar la lista y vas a la lista y dices, ah, pues mira, sí, hay una posibilidad de John, una posibilidad de 69, pues los junta y te sale John69. Como digo, son combinaciones de diferentes palabras. Y luego, además, hay, como digo, esos bots tontos que no aprenden, pero hay bots inteligentes que están aprendiendo. Y todo lo que voy a deciros a continuación también va a depender del paso del tiempo, según cómo los vayan programando. El juego tiene poco tiempo, los bots los utilizan, como digo, primero como tutorial, para desfogarnos, para tener esa posibilidad de empezar a ganar tus primeras partidas fácilmente y todo eso el juego lo utiliza de esta manera. Así que no os preocupéis mucho por ese tema. Los 30 primeros niveles son rollo tutorial. Pero luego hay otros bots, como digo, que irán mejorando con el tiempo y que también detectas los bots no solamente por el nombre. Es que os quiero ir comentando todas estas cosas. Hay bots que dices, uy, este nombre parece de bot, pero no estoy seguro. Y luego, según cómo juegue, dices, ah, es un bot. Hay ciertas cosas para identificar bots sin tener que mirar la lista de nombres que hacen raras, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que hacen raras es que normalmente, al menos de momento, no son demasiado listos, sobre todo a la hora de leer las ubicaciones. Y si hay una ubicación que dice, si juegas una carta aquí es destruida, y el bot te juega una carta ahí, dices, uy, este es un bot porque ha hecho una jugada que no tiene sentido. Ha salido perdiendo con esa jugada en lugar de ganando. Seguro que no es una persona real, ¿no? O esas ubicaciones de, si esta ubicación está vacía, más uno de energía, y te juega una carta ahí que podría haber jugado en cualquier otro sitio. Ah, posiblemente sea un bot. Así que no será muy inteligente. Vale, entonces, primera razón para que existan los bots legales, ¿vale? Los bots que genera Marvel Snap en Marvel Snap. La primera razón es tutorial. Tutorial, iniciación, comienzo, etcétera, etcétera, hasta el nivel 30, y luego de ahí en adelante siguen apareciendo de vez en cuando. Segunda razón buena para que existan estos bots y que además son necesarios. Sobre todo este vídeo también quiero que entendáis que son necesarios. Al principio, a modo de tutorial. Y posteriormente, porque aunque hay millones de jugadores y millones de personas jugando a Marvel Snap a día de hoy, a veces el juego no te encuentra un rival de tu nivel. El juego no quiere que tú te frustres perdiendo contra gente de un nivel más alto que tú. Y esto es como el ajedrez. En el ajedrez tú no puedes ganar a un jugador que es mejor que tú porque es que va a ser siempre superior. En el ajedrez, en el boxeo... Ya sabéis, me refiero a cualquier tipo de juego que requiera habilidad o algún tipo de habilidad intelectual o lo que sea. Siempre un jugador más experimentado, un mejor jugador, te va a ganar siempre el 100% de las veces, ¿no? A ver, siempre hay un pequeño factor aleatorio que puede darte la victoria, pero en general sería muy frustrante que el juego te emparejase con gente superior. Entonces, el juego tiene un ranking interno que nosotros no podemos ver. Aparte del ranking oficial, hay un ranking interno, un MMR que se llama, que te da un número, un valor, una calidad de jugador, te da un valor, un número de ranking, digamos, para ti. Un MMR, por si no conocéis el sistema, bueno, pues no me quiero meter mucho en esos rollos, esas explicaciones. El caso es que el juego siempre va a intentar buscar a alguien que esté más o menos en tu nivel, ¿vale? En tu nivel, tu rango, dentro de lo que es el juego, dentro de lo que es el ranking, pero que también tenga una habilidad, una calidad como jugador siempre la tuya, para que no sea una partida frustrante nunca, ni porque sea demasiado fácil ni demasiado difícil, ¿no? Entonces, sobre todo porque no sea demasiado difícil y pierdas siempre frustrantemente contra jugadores muy buenos. Así que a veces, aunque hay millones de jugadores, no encuentran un rival acorde a ti y utiliza un bot. Dice, ah, pues bueno, para que no tengas que esperar, ¿os acordáis? Algunos juegos antiguamente que te ponéis a jugar y había que esperar un minuto o dos minutos a que te encontrase un rival. Marvel Snap no quiere eso. Marvel Snap es un juego diseñado para dispositivos móviles. Estás en el baño, ¿vale? Vas a estar tres minutos en el baño y quieres encontrar rápidamente un rival, terminar la partida e irte, ¿no? Entonces, Marvel Snap lo que dice a los 2, 3, 4 segundos de no encontrarte un rival, dice, pues toma, te busco un bot y ya está, y juegas rápidamente y ya está. Esa es una de las razones también para encontrar bots, para ponerte bots. Que no encuentra un jugador para ti, pues te pone un bot. Luego también hay otras razones que no están muy claras, pero se sospecha que intentan también evitar largas rachas de derrotas. Imagina que tienes una mala racha, que has elegido un mazo que no está funcionando bien y el juego detecta que estás perdiendo muchas partidas, que te está yendo mal, pues a lo mejor te mete algún bot, ¿vale? Para que ganes fácil, para que no te frustres, para que no dejes de jugar, para que no te sientas mal. También te ayudan a ese tipo de cosas. Yo creo que eso también es positivo de vez en cuando, porque ¿quién no ha entrado en ese tilt, en ese enfado, en esa rabia, ¿no? De perder partidas constantemente. Así que es una cosa que psicológicamente también ayuda a los jugadores, se agradece y yo creo que está bastante bien. Y luego, no solamente eso, sino que hay un tercer motivo muy importante y este es un poquito más complejo, pero realmente tiene todo el sentido del mundo, de la razón de la existencia de bots. Y es que hace falta que entren bots al juego porque cuando tú juegas una partida Marvel Snap contra un rival, ¿vale? Los dos ponéis en juego una serie de cubos, ¿vale? Esos cubos son el ranking en el cual estáis. Yo ahora mismo acabo de crear la cuenta, estoy en el nivel 1. Pero bueno, cuando uno juega una partida puede ganar o perder un cubo, dos cubos, cuatro cubos, incluso hasta ocho cubos. Esos cubos se van sumando a tu nivel, o sea, a tu ranking, a tu rango y vas subiendo de rango por eso. Pero cuando pierdes, pierdes cubos y por tanto, pierdes ranking también, ¿no? Entonces, si os habéis dado cuenta, si tú ganas una partida a un jugador y tú ganas cuatro cubos, el rival es que ha perdido cuatro cubos, ¿de acuerdo? O sea, es lo que se llama en matemáticas, bueno, en general, un juego de suma cero. Por cierto, la teoría de juegos es una rama de las matemáticas súper bonita en el que si uno gana, otro pierde. Piénsalo, si tú ganas dos cubos es porque tu rival ha perdido dos cubos. De modo que si Maro el Snap funcionase únicamente con humanos, habría humanos que juegan mejor y humanos que juegan peor. Y los humanos que juegan peor estarían constantemente robando cubos a los que juegan peor, hundiendo en la miseria a los jugadores que pierden cubos constantemente y ellos subiendo al rango infinito y nosotros quedándose en el rango 10, 20, 30 o 40 o lo que sea muy frustrante, ¿no? Entonces, hace falta que existan esos bots que insuflan cubos regalados, que meten cubos al sistema para que haya un super hábit de cubos en el sistema. Hay muchos cubos que están entrando constantemente de bots que no les importa perder y perder y perder y perder y que están regalando cubos a esos jugadores que quizás no son de un nivel tan alto como los de nivel más alto, ¿no? De modo que así no se frustran los jugadores que no son capaces de superar ciertos rankings y todo el mundo tiene la posibilidad de llegar a rango infinito porque si no fuese así, por cada jugador que llega a rango 100 tendría que haber un jugador de rango 1 en media, ¿no? Porque todos los cubos que gana el de rango 100 son cubos que le ha quitado a otros jugadores, ¿de acuerdo? Entonces, en media por cada jugador de rango 100 tendría que haber un jugador de rango 1. Al meter muchos cubos extras en el sistema con esos bots bots que entran para perder y es así y está diseñado de esa manera es necesario que existan y hace que el juego sea mucho mejor nada frustrante bueno, nada frustrante, ¿no? A veces es frustrante porque pierdes pero desde luego minimizan un poco el tema de la frustración de muchos jugadores que pierden constantemente Así que bueno en este vídeo quería explicaros un poco las razones de las existencias de los bots de los bots buenos de los bots malos y de que todo lo que estamos diciendo acerca de los bots es posible que cambie en el futuro pero han dicho lo que sí que está claro Marvel Snap ha dicho que los bots van a seguir existiendo ¿por qué? porque hacen falta y además llevan a cabo una labor positiva para el juego que los irán mejorando para que cada vez se note menos que son bots y que sus jugadas sean cada vez mejores y de hecho dentro de los bots que existen legales dentro de Marvel Snap que ha creado la propia empresa existen bots que tienen una capacidad de aprendizaje una inteligencia artificial que los está llevando a jugar cada vez mejor y mejor y que a lo mejor en un futuro próximo pueden ser tan buenos que no podamos ganarles y otros bots que sí son los normales que están diseñados para perder y luego hay otros bots que simplemente juegan y que bueno pueden llegar a ganar pero es poco probable normalmente muchos de los bots acaban perdiendo porque no son demasiado buenos jugadores sobre todo porque no leen bien esas jugadas esas ubicaciones esas posibles cartas que tú puedas tener etcétera entonces como os estaba comentando debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace a una página web que tiene recopilados todos los nombres que por cierto no es que los nombres la gente los haya ido apuntando manualmente sino que se han ido extraídos con data mining de los propios archivos del juego de ahí han salido más o menos todos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 chau